Tazas de interés, hoy el pesito mexicano cerró de 8.41 por un dólar. Se está manteniendo, ahí está, se está manteniendo después de haber perdido casi el 10%, pero ahí está, ahí está. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a estar ahí? ¿Y qué va a pasar cuando no esté ahí? ¿Va a regresar a tener, va a regresar a ser un superpeso o se lo va a llevar más el tren? Bien, entonces aquí estamos hablando de una serie de circunstancias político-económicas, ¿no? Estamos hablando qué va a pasar con las tasas de interés, qué va a pasar con la inflación, porque todo eso juega a la hora de la hora también para un tipo de cambio, qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, cuál va a ser la reacción de la economía de Estados Unidos después del debate de la semana entrante entre Trump y Biden. No, no, vienen cosas muy interesantes, ¿eh? Lo que quiero... Tiempos interesantes. Quiero aprovechar el espacio para decir, por razones que tienen que ver con nuestra historia, nos importa muchísimo el tipo de cambio. Yo diría, es difícil encontrar una persona en cualquier estrato socioeconómico, en cualquier actividad, que no esté muy enterado de cómo está el peso. Probablemente le falle por cinco centavitos, pero tiene una idea muy clara. Hay una variable que es casi tan importante y probable más en términos de vía cotidiana, del que la gente normalmente está más despistada, tasa de interés. Hago una pequeña encuesta. Bueno, no está despistada porque si tiene una tarjeta de crédito está rentada. ¿Tú sabes cuánto paga de tarjeta de crédito, de tasa de interés? No, porque yo las liquido totalmente. Yo no espero a que... Yo no espero porque están sobre el 40, 50 por ciento. Entonces, si de cada peso voy a pagar 50 centavos después de un año, prefiero estar con la cartera siempre vacía y la tarjeta siempre saldada. La gente, por ejemplo, que compra en una tienda a plazos, normalmente no sabe qué tasa de interés pagó. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enfatizar esto? Llevamos prácticamente desde el 3 de junio diciendo ¿y qué pasó con el tipo de cambio o con el peso? La noticia, bien dices tú, Eduardo, es que se movió muchísimo en los primeros 10 días, de 16, 70, 16, 60 a 18, 40, que está ahorita. Y probablemente estemos o hemos llegado a un punto, dicen, meseta, dicen los que... Estamos en una meseta, es que tú ves una línea ahí, con miquitos, vallecitos, pero no se mueve, todos estamos esperando. Y lo que vale la pena en estos días de incertidumbre, porque la incertidumbre sí existe, es qué va a pasar con tasa de interés. Ayer una subasta que, salvo los medios económicos, los medios de información general pelan poco, no le ponen mucha atención, la de valores gubernamentales, resulta que el bono a 30 años que emite el gobierno mexicano, bono M se llama, está en 10.16% a 30 años. Altísimo. 10.16% anual. Si alguien tiene un dinerito, es una, yo diría, es una muy buena inversión. A largo plazo. Y, pero, ¿qué nos dice esto? Pero después hay un mercado secundario para estos bonos, que es al que generalmente nadie habla, y a veces el mercado secundario está más alto. ¿Qué es? El mercado secundario mide, entre otras cosas, el riesgo de que el que emitió no pague, y entonces hay un poco de especulación, en países como Argentina, donde el no pago es algo que ocurre con periodicidad. Es un hábito argentino. Del gobierno, para no echar la culpa a todos los buenos ciudadanos. Bueno, ellos eligieron esos gobernantes. Pero, a ver, el tema es, está quieto el tipo de cambio, pero las tasas de interés siguen presionadas a la alza. Y, obviamente, la siguiente señal en la parte de tasa de interés va a ser la reunión del Banco de México la próxima semana. Si mantiene la tasa, si la baja. Estás hablando de la tasa líder, ¿no? Que siempre es la tasa líder, que está ahorita al 11%. Pero me parece relevante decir, ¿cómo se controla el tipo de cambio? Pues, en buena medida, moviendo las tasas de interés. Y cuando la gente, de repente, dice, no, pues, no estamos tan mal, porque el peso está muy fuerte, algunas veces, para quien necesita el crédito porque no le alcanza en eternas cosas, es más relevante lo que pasa con la tasa de interés que lo que pasa con el tipo de cambio, porque uno puede decidir no comprar con dólares, pero es casi imposible no vivir, mejor dicho, es casi imposible vivir durante un mes y no comprar nada en alguna de las facetas que tiene que ver con pagar a crédito en tu tarjeta o, pues, literalmente, en las disquemesas sin intereses que hay veces traen intereses escondidos. Aquí hemos explicado varias veces por qué el peso también tiene una gran fuerza. Estamos dando en CETES 11%. Alguien en un país europeo, un gran manejador de fondos de inversión, de retiro o de seguros, dice, a ver, aquí en Europa yo puedo pedir un crédito de 100 millones de dólares al 3% anual, esto los agarro, me voy a México, compro pesos, lo cual fortaleza el peso, me van a pagar el 11%, me puedo salir muy rápido del mercado mexicano, entonces estoy ganando 8% de entrada. Más o menos lo que pasa con el tipo de cambio. El tipo de cambio, pero 8% si no se mueve. Por eso ha llegado tanto dinero a México, no por otra cosa, y llega también porque hay cierta estabilidad política, porque en Argentina te dan el, no sé, el 100% y no llega a un clavo, ¿no? A ver. Pero es el negocio de los grandes manejadores del dinero. ¿Por qué es relevante lo que pasó en estos 15 días, pensando en ese imaginario inversionista alemán o británico, que durante tres años el que había hecho esa operación había hecho uno de los mejores negocios, vamos a decir, uno de los mejores negocios lícitos y seguros disponibles. Quien invirtió en CETES, por ejemplo, el año pasado, ganó la tasa que da CETES, pero además ganó la revaloración del peso, entonces tuvo ganancias del 20% más en su moneda, en dólares o en euros. Esta es la primera vez prácticamente en tres años que a quien hacía ese negocio no le salieron las cuentas. Estás en Alemania la tasa del 4.25, en México es del 11. Es una diferencial bien importante. Ahora, te puedes ir a Turquía, la tasa es del 50%, con el pequeño problema de que tienen a Rusia al lado y a Irán y... Y a Erdogan en casa. Y a Erdogan en casa. Te puedes ir a Argentina que ya bajó su tasa al 40%, pero cuando recuperes tus dólares te van a dar bilimbiques a la mexicana. Oye, ¿cuál va a ser el impacto? Al fajore. Al fajore. El impacto de esta incertidumbre y la volatilidad en la inflación. Bueno, hay dos tesis. Una es la economía puede absorber el choque de un 10% del tipo de cambio sin problema. Y hay quien dice, estamos tan dolarizados en algunas actividades que ahí se va a notar este brinco. Yo creo que las dos cosas son ciertas, pero hay que entender la economía mexicana es muy compleja porque el impacto depende de la geografía, de la actividad en la que estés. No podemos ir a todos, le pegue igual. Ahorita la tasa general de inflación está en 4.69%, lo cual no está tan mal, pero la tasa para alimentos, servicios, todo eso, está arriba del 6% y pega muy fuerte al bolsillo. En fin, vamos a ver, vienen tiempos interesantes. Sí, y la tasa del cilantro está como a mil por ciento. ¿Qué tal bien se habrá a comer sin cilantro tu taquito del pastor? Pura cebolla. Bueno, le puedes echar una buena salsita, por favor. Ya no va a haber jardín. Vamos a los mensajes.